Dicen que los comienzos no son nada fáciles cuando sales de tu casa. Málaga, Jerez, Plasencia, Zaragoza, Acoruña, Lugo, Pamplona, Melilla y Sevilla. Todas ellas permanecen en mi corazón. Y todas ellas me han permitido crecer como jugador. Pero sobre todo como persona. La vida del deportista es envidiada y muy sacrificada. Esfuerzo, trabajo, compromiso y entrega son solo algunos de los ingredientes que debes sumar en cada entrenamiento para que tus sueños se puedan cumplir. Por el camino, amigos, familiares y compañeros a los que vas despidiendo y no sabes cuándo volverás a ver. Son ya cuatro años los que llevo en Sevilla. Cuatro años en el Betis. Cuatro años de verde y blanco siendo capitán de un sentimiento. De un escudo. De una bandera. Más de 120 partidos. Y más de 120 recuerdos en mi memoria. Recuerdo que uno no puede ni quiere olvidar. En la vida a veces te aparecen esos miedos, esas inseguridades, esas dudas. Pero después de tanto tiempo puedo decir claramente que esta es mi casa. Ante la duda, inténtalo. Beticos, Beticas. Seguimos caminando juntos una temporada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!